¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto poder conversar con ustedes en esta sección que he denominado Camino a la Presidencia. He publicado varios videos sobre los resultados del primer turno y sobre eso no hay discusión alguna. Don Rodrigo Chávez nos sorprendió ubicándose en la segunda posición de 25 candidatos. Y don José María Figueres sencillamente con el electorado del Partido de Liberación Nacional logró obtener la mayoría de los votos. Pero no logró el 40% para ser declarado presidente y por lo tanto tendremos un segundo turno entre don Rodrigo y don José María Figueres. Evidentemente a mucha gente no le gusta que se comenten estas cosas porque quisieran que uno estuviera al servicio de los partidos políticos. Yo soy un pensador independiente. No tengo por qué tener compromisos absolutamente con nadie. Solo veo los datos, leo los programas políticos y doy mis manifestaciones sobre lo que pienso. Igual lo pueden hacer ustedes. Y para eso tengo un canal en YouTube donde con libertad puedo acudir. No necesito que venga Ignacio Santos o que venga Canal 6, Canal 8 a pedirme entrevistas. Muchos años lo di. Fuera en fútbol, fuera en ciencias sociales. Hoy día lo hago desde mi casa con tranquilidad, con independencia. Y digo con toda honestidad lo que pienso. Y lo que pienso y veo y leo. Y he dicho que en esta segunda ronda ha arrancado muchísimo mejor Rodrigo Chávez. Pero eso no es culpa mía. Eso no es culpa mía. Eso es culpa de José María, de su organización, de su partido, de un viejo partido que quedó anquilosado en un grupo de familias que están ahí en la asamblea legislativa, que de hijos a padres, de padres a hijos y de padres a nietos, de nietos a nietos. Eso es un grupo familiar cerrado, es una argolla. Así lo ve la gente. No es una palabra que yo estoy inventando. Don Rodrigo Chávez representa lo nuevo y en algún sentido lo desconocido. Pero dentro de ese llamado de lo nuevo, de lo que no se conoce, de lo que se está, digamos, estudiando, sus planes de estudio, sus propuestas, aparece a veces como un hombre muy pragmático, de un carácter fuerte, pues ya eso no se lo podemos cambiar. Es un hombre de 60 años, con mucha experiencia en el trabajo internacional, que dice, igual, sus verdades tal y como las piensa, porque cuando uno llega a cierta edad en la vida, no necesita andar cayéndole bien a la gente. Lo que usted necesita es trabajar para que este país mejore. Y de eso se tratan estos comentarios, que no mejoremos y no andar criticando que fulano, que esto, que el otro, que por qué dijiste esto, que te equivocaste, que las encuestas son falsas. Ahí me dicen que una encuesta que publicó larepublica.net es falsa. Bueno, que me lo demuestren. Yo sé que todas esas casas encuestadoras están registradas en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y si no les gustaron los datos de que Rodrigo Chávez obtuvo el 49% y José María Figueres, apenas un 33%, que presenten los documentos al Tribunal Supremo de Elecciones para que la casa encuestadora sea acusada y le saquen el derecho de seguir haciendo encuestas. Pero yo no soy culpable, porque yo soy científico social. Utilizo los materiales que están a disposición. Leo las características de la encuesta. Veo el número de candidatos, de personas entrevistadas. Veo los márgenes de error. Y dentro de esa lógica, todo parece perfecto. Entonces, no me vengan a decir que es que estoy haciendo campaña pro Chávez. No. Cuando salgan nuevas encuestas, y si en alguna de ellas apareciera don José María, con mucho gusto. Yo soy científico social y me gusta hablar con la verdad. De lo que yo he escrito en mi vida, me gustaría que alguno de los que me critica vaya y busque los textos que he hecho y que me diga, Guillermo se equivocó y yo he usado encuestas. Y además hice mi tesis doctoral en un laboratorio de estadística de Francia. O sea, cuando yo hablo, estoy diciendo cosas que normalmente he estudiado. Me he sentado muchas horas para que la gente salga aquí con que los datos es fake news. Fake news. Sí, yo sé que hay muchas fake news en las redes. Pero yo, como un académico responsable, me baso en los datos. Me baso en los datos. No había otros datos para contraponer. Y de momento, hasta que no aparezca una nueva encuesta, esos son los únicos datos que podemos utilizar. Sabemos que la elección fue una elección muy difícil con un margen de abstencionismo el más alto de la historia de Costa Rica, en donde hubo provincias tan elevado. Fue ese margen que alcanzaron el 50% en Punta Arenas, el 47 por 151 en Guanacaste, el 49 por 25 en Limón. Estamos hablando de provincias en donde casi apenas votó la mitad y la mitad de esos votos se dividieron entre 25 candidatos. Entonces, tampoco podíamos esperar una votación que llevara a un candidato a ganar en primer turno. De igual forma, en general, donde hubo más votaciones, y yo lo dije, fue en las zonas urbanas, porque ahí se concentró la publicidad, porque ahí se concentra la gente que puede pagar Internet, que tiene teléfonos inteligentes mayoritariamente. No es que no los haya en el resto del país, los hay, pero cuesta que la información llegue y cuesta que la gente pueda pagar esos servicios con la puntualidad que se requiere, ¿verdad? Entonces, la tasa de abstención evidentemente más baja es en San José. Pero yo no voy a hablar mentiras. Estoy partiendo de datos muchos que derivan del Tribunal Supremo de Elecciones. Este cuadro deriva del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y he dicho que es un duelo entre ellos dos que tenemos que decidir los ciudadanos a través del voto. Vaya y vote. Vaya y elija la opción que a usted le parezca la mejor. Pero no me venga a mí a decir que yo estoy tomando decisiones de que el pueblo vaya a votar por Rodrigo Chávez. Yo estoy haciendo análisis. Yo hago análisis y dentro de esos análisis veo los elementos, un balance entre lo positivo y lo negativo. Entre la lucha de lo nuevo, del nuevo partido que llega a la Asamblea Legislativa con nuevos diputados y que coloca a su candidato en la segunda ronda versus el viejo Partido de Liberación Nacional que no ha tenido capacidad para rehacerse. y cuidado que si perdiera esta elección estamos hablando que la última presidenta de este país fue Laura Chinchilla. Después de ahí ha sido un fracaso todos los candidatos incluido José María que perdió una convención interna con Álvarez de Santi. Entonces que no me venga a hablar a mí que José María nunca ha perdido. Ha perdido y ha perdido y le debe muchas explicaciones a Costa Rica. Le debe muchas explicaciones sobre muchos casos desde su juventud, desde el caso Chemis, desde la negación de reconocer su primer hijo, desde no reconocer a su nieto y empezar a ayudarlo tardíamente. Entonces no me vengan a mí con cosas que son ciertas y que están en la prensa, están en los artículos de cualquiera de los periódicos. Rodrigo Chávez evidentemente es un economista, ha vivido muchos años fuera del país, pero igual yo he vivido muchos años del país y igual José María también ha vivido muchos años en el país, sus años de estudios, sus años que estuvo en el autoexilio. Rodrigo Chávez igual mientras hizo su doctorado en Estados Unidos y luego en su trabajo en el Banco Mundial, pero esa visión que nos da el vivir en el extranjero nos permite llegar a Costa Rica a querer hacer un país mejor y a eso vine yo y así me pensioné en la Universidad de Costa Rica queriendo siempre hacer las cosas mejor, creando nuevos incentivos para el conocimiento académico, pero hemos caído en un terrible vacío en la educación preescolar, en la educación primaria, en la educación secundaria y hasta en la educación universitaria. Este país necesitamos darle un remensón y si me aseguran que cualquiera de estos dos partidos se lo va a dar, cuenten conmigo, yo con mucho gusto como ciudadano estaría ahí para apoyarlos. Además, mi misión es hoy día soy dueño de Editorial Librería Alma Mater y de ahí hemos publicado, hemos sacado premios nacionales, premios Áncora, hemos sacado multiplicidad de buenos libros con nuevos autores, abriendo y democratizando digamos el mercado del libro. Entonces, no me vengan a decir que yo quiero proponer un candidato en contra de lo que ustedes piensan, yo pensaré como ustedes, votaré por el que elija como el mejor, pero no tomen mis comentarios como un punto de vista, no, no, igual, aquí somos ciudadanos todos con derecho al voto, igual, entonces, en esas condiciones respetémonos, por favor, y no le faltemos el respeto al que hace los comentarios, haga los suyos y si yo puedo y tengo tiempo de conocerlo, con mucho gusto le haré la crítica, pero no hagamos críticas personales infundadas, muchas gracias, eso quería comentarles.